Y luego está lo del paro Primes, o sea, es que dice que no queremos trabajar, eso no es así. Lo que pasa es que te ofrecen un trabajo de mil euros y estás en el paro cobrando 900, pues no es que no queremos trabajar, es que como con verdad no voy a ir por 100 euros más. Porque yo te voy a decir una cosa, yo currante soy, o sea, yo currante soy. Lo que pasa es que, te digo, no hay que hacer las cosas sin sentido. Los que no son currantes para nada son los andaluces. Ellos trabajan, trabajan un mes al año y cobran 11,5. Y no es que así vas al país, o sea, es que por eso digo que decís que soy pesado, pero es que Alemania es Alemania. O sea, tú te vas a Alemania y tú te pones el, tú puedes poner el coche a 300 y no pasa nada. No, como aquí, que aquí va todo el mundo como le da la gana. Es que Alemania es Alemania.